hola hola yo soy Selena y el día de hoy es muy contenta porque tú estás aquí en mi videito miren gente el día de hoy me acabo de encontrar algo muy bonito ya que me encuentro el parque las américas es este parque y también encuentro que ahí tenemos un centro comercial que me he quedado guau qué bonito se ve demasiado interesante créanme que San Martín amigos es una panadería que por cierto verdad es muy rico vengan se vamos a venir un poquito pues quiero decir que en este lugar he visto mucho pero mucho que hacen ejercicio ya les voy a contar les quiero contar que vienen extranjeros la mayoría la mayoría de personas que vienen en este parque son extranjeros créanme que sí andan haciendo su ejercicio y todo súper bien que saludable miren me llama mucho la atención esto dice cuida tu vida efectivamente utiliza las hebras peatonales lo está patrocinando la aurora con el otro no sé qué es una M les quiero decir que lo que pasa acá es que hay muchas personas vean ellas por ejemplo se van a cruzar hay muchas personas acá entonces quiere decir que como es muy el transitado de personas tienen que hacer esas líneas porque uno no se puede cruzar la calle donde uno quiere pero bueno mi gente vamos a conocer este parque les voy a dar un tour y por supuesto yo también me lo voy a dar porque no conozco y todo lo bonito lo van a conocer ya así que que emoción miren el parque las américas se encuentra en la avenida las américas que por cierto ya ustedes también lo van a poder ver en el próximo video les voy a estar mostrando también no crean que yo me voy a quedar cada detalle y si me llego a quedar algún detallito si me llego a olvidar pues ustedes comentenmelo por favor les cuento que en el centro comercial veo que está la torre está Sinépolis ay quiero ver la Spiderman ya la vieron? comentenmelo si ya la vieron tenemos que ir a darnos una vuelta también venga te vamos a ir al parque nos vamos a conocer ya voy subiendo por el parque la craga, la craga, la craga amigos qué bonito está o sea se ve tan tranquilo se ve súper cuidado todo súper sano el lugar está muy bonito se lo voy a ir mostrando y ustedes me van a decir si sí o no pero yo digo que sí sí está bien bonito imagínense o sea qué bonito el juego miren y lo que me gusta es que siempre siempre cuentan con plantas naturales o árboles pero siempre adornan con naturalidad pues ayy es un tronco o sea es eh un basurero efectivamente pero le han dado como que la forma de un tronco me imagino que lo que hacen es poner la bolsa Bolsa, si es que usan bolsa Porque han tirado basura Pero no tiene ahí Como que directamente El asiento, pues vaya Señora, haciendo ejercicio Qué bueno Me alegra por su salud, de verdad que sí Miren Me encanta Me encanta Tiene carros chocones No, imagínense mi gente Que, o sea, de verdad, literal Estás en un parquecito Así, tranquilo, tranquilo Y tenés esta gran oportunidad Que hay en ruedas aquí Y yo caminando, caminando Caminando Se siente muy bien, de verdad que sí Y bueno Me encanta Vean Ya está funcionando Me voy a subir Ay, qué bonito Dios Ya vieron Ya vieron que son tazas Gracias Me voy a subir Buenas ¿Qué se supone que es eso? Un árbol Un árbol normal Y los ositos Son formas de tazas, ¿verdad? Sí Comiendo miel Vamos a ver ¿A dónde tienen la miel? Ay, es cierto La parejita Los carros chocones funcionan Sí, todo Todo bien Tiene que haber cantidad de gente ¿Para qué funcionan? Ah, ok ¿Cuánto cuesta? 10 ¿10 quetzales? 15 por carro 15 por carro Ah, perfecto ¿Aquí están permanentemente? ¿O por un tiempo? Permanentemente Qué bonito, mi gente Miren Aquí tenemos el barquito ¡Uhú! Qué genial Me encanta No, yo me quiero subir Ese gusanito También tiene El gusanito Aparte del barquito Y bueno Está muy, muy llamativo Los niños Crean que son los primeros Que siempre quieren venir Y disfrutar Vean Ahí se pueden sentar Tranquilamente Y pues tenemos Más jueguitos Por acá Allá hay un deslizadero A mí me encantan Poseer Mucho ¡Uh! El barquito Aquí pasa el gusanito ¡Sí! Vamos a ver ¿Cuál es este? Este es Dice Lost in Space ¡Oh Dios santo! ¡Oh Dios santo! No, este me imagino Que se debe mover Como que Dice No levante No te levantes Durante el recorrido No saques las manos ¡Wow! Y bueno Aquí hay uno De los más bonitos Que en realidad Yo nunca Nunca me subí No tuve la oportunidad Pero Espero pues Si un día tengo Una Una bendición En el aspecto De un niño o niña Lo vamos a subir Que disfrute pues Allá tenemos también Este lugar ¡Ah! Espera que los niños Se suban Y directamente Se tiren como por el tobogán Y vean Este Ya Hasta colorido Y todo Pues muy bonito Súper bien Me vine a sentar En estos cositos Vean Ahí están Este es el más alto Pero no lo alcanzo Entonces me senté En uno similar a este Les quiero decir Que Ando aguantando Ahorita Ando aguantando El frío Ahí me ven Con mi chupita Y todo Pero yo Ando aguantando El frío Porque Resulta que Estamos a 15 grados Les voy a mostrar Que no soy la única Pues vaya Vean Andan con suete De verdad Está Bastante frío Dios Voy a seguir Caminando Y pues ¿Qué les puedo decir? Está muy bonito El lugar Coméntenme Si no les ha gustado Este lugar Muy Muy bonito Demasiado Limpio Demasiado Como que Hay mucha Confianza Siento que Sí O sea Es como que Ok Qué tranquilidad La que aquí se siente Y pues Eso creo que Es algo que Aún no quieras Si no Como que te da Una buena vibra Como que te da La oportunidad De decir Ok Voy a seguir Voy a A grabar Voy a Y así Aquí A mí no me ha dicho Absolutamente Nadie Que yo ando grabando No me ha dicho Nada Entonces Inclusive El muchacho Lo que hizo Fue prender Los Fue prender El jueguito Este Para que pues Saliera en el video Y se escuchara La musiquita Súper bonita Y pues Ya Tengo que seguir Caminando Porque si no A mí me va a dar algo Yo cargo Bastante frío Y como estoy Hablando Directamente Acá Con ustedes No es como que Me estaba De temblar Este corte De acá No porque Siempre Siempre Me tiembla Miren Ahí va Ahí va Seguridad De Guatemala Hola Hola amigos Chapines Polis Chapines Qué bonito Qué bonito Han hecho Esto O sea Literal Lleva Plantas Por todos Lados Imagínense Que esas son De las Hortensias Se ve que Definitivamente Ya he hecho La hortensia Esta Ya casi Y esta Pues ahí está Ahí va Ahí va Esto es Creo que Como un Chalet Ya que Tanto allí Tiene como Para que te A ver Ahí Cabal Tiene como Para que te Pachen Y así Allá también Tiene baños Como para Cierto Tiene para baños De mujer Tiene baño De caballerito Ya se Fija Que lo Natural Acá No Debe De Faltar Y Pues Eso Está Bastante Bien Aquí Está Bastante Fresco Más Todavía Con Lo de los Árboles Se siente Como que Muy boscoso Muy bonito Entonces Creo que Por eso En el parque Yo pensé Que no iba a Ver Pero si Hay Imagínense Que si Hay Por acá Mi gente Tenemos También A unas Personas A ver Por ahí Hay mucha Luz Pero ya Les muestro Vean Ahí Tenemos A unas Personas Que En realidad Están Durmiendo Allí No Sabría El motivo Si No Tienen A dónde Dormir O qué Pero De verdad Que Me Me da Me da Algo De verdad No me gusta Ver esos casos Porque Uno quisiera Poder ayudar A veces Cuando No están Las manos De unos Pues Es de Hacerlo De la manera Que podamos Y bueno Esto ha sido Todo Lo de este Video Les quiero decir Que Este parque Está Divino Me encantó Con permiso Me quito La mascarilla Yo pensé De verdad Yo con una gran pena Hace ratitos Que me tomé una foto Porque No tenía la mascarilla Y voy viendo A mi alrededor Y nadie andaba Mascarilla Ok Ah bueno Pero no Yo siempre la voy a usar Porque también Hay que tener precaución Si ellos no se quieren cuidar O qué sé yo Pues yo sí tengo que cuidarme Por mí Y también por ellos Porque uno no sabe Pero bueno Mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les guste La serie de videos Que yo les estoy haciendo acá Porque son lugares Súper increíbles Que en realidad Por conocer Me faltaban Claro que sí Y todavía me faltan Mucho por conocer Sin embargo Vamos poco a poco Lo que se pueda Y lo que esté A mi alcance A mi alcance De llegar a un parque Y grabar Bueno No vamos a hablar mentiras Mi gente Gracias por ver este video Recuerda suscribirse Activa la campanita De notificaciones Para que se utilice Cuando suba un nuevo videito Y puedes seguirme En mis redes sociales Estás activa En mi Instagram Bye Bendiciones